Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Colesterol malo demasiado alto. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero profundizar un poco más por unas preguntas que me han llegado. Wow, a ustedes se les ocurren unas preguntas increíbles, ¿no? Oye Jorge, no se cansan, ¿no? No se cansan, no se cansan, no se cansan. Yo les digo una cosa y cada cosa que decimos levanta 3 preguntas más. ¡Wow! Por eso vamos por los 800 y pico de episodios, nos tienen bien ocupados. Bueno, ok, vamos a hablar del colesterol malo demasiado alto y ¿qué hacer?, ¿cómo resolverlo? Voy a la pizarra un momentito. Lo primero que tengo que decir es que el colesterol total ha perdido fuerza, inclusive la misma asociación del corazón americana ya admite recientemente en las últimas semanas, admite que le están quitando ya importancia al tema de consumir colesterol, ¿ok? Saben que tenían una campaña en contra del colesterol y por eso nos vendieron la margarina y por eso nos vendieron todos los productos bajos en colesterol que en total son mortales porque nos echan jarabe de maíz de alta fructosa y todas las otras porquerías que nos echan, ¿no? Pero se les está empezando a caer el negocio de los medicamentos de colesterol a las farmacéuticas. Fuera de que eso ya se sabe que afecta a la mente, es causa de demencia, es causa de Alzheimer y todo ese tipo de cosas, pero eso es tema para otro episodio. Pero el tema es este, fíjense. El colesterol, hay varios colesteroles, pero hay dos colesteroles que son digamos los más importantes, ¿no? Está lo que llaman el colesterol total, ¿verdad?, colesterol total, que ese ya lo hemos dicho en otros episodios que no tiene realmente demasiada importancia. Y perdona que se lo diga así, pero es la verdad y lo que la evidencia científica está reflejando y es que ya se sabe por ejemplo que las personas que más bajo tienen el colesterol total son los que más rápido se mueren. Así que inclusive todo lo que se usa en medicamentos para bajar el colesterol agresivamente lo que hace es acortar la vida, ¿no? El colesterol es esencial para la vida, pero el colesterol total está compuesto principalmente de colesterol de baja densidad que es el LDL. Este es el que llaman el colesterol malo, ¿ok? LDL quiere decir Low Density Lipoprotein, que quiere decir lipoproteína de baja densidad. Al hablar de baja densidad estamos hablando de la consistencia como de una goma de mascar, es algo pegajoso, pequeñito y se oxida, se pudre, se oxida con el oxígeno dentro del cuerpo y ese es el problema del colesterol malo, ¿no?, que se oxida, se pudre y se vuelve tóxico. Así que este es el que llaman el colesterol malo. Luego también está el colesterol bueno que es el HDL, que en inglés sería High Density Lipoprotein, que sería colesterol de alta densidad. Este es más grande y es el que transporta al malo fuera del cuerpo, pero además de eso este que es grande es duro. Imagínese que sería como una bola de billar, es algo duro, ¿ok?, así que este es bien blandito y pegajoso y este es bien grande y es duro, ¿ok?, y este se usa como de barquito para sacar el colesterol malo para afuera. Este es el que llamamos el colesterol bueno, ¿ok?, hay personas que tienen muy bajo el colesterol bueno. Si el colesterol bueno está por debajo de 40, usted va a tener riesgos de cáncer y de otras cosas, ¿no? Hay evidencia científica de que mientras más alto esté este número, si está en 60, 70, 80, mejor, ¿ok?, más fuerte está su sistema inmune para combatir el cáncer, las bacterias, los virus, las enfermedades, todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que conviene tener… Ahora, hay personas que nos han dicho, mire, no importa lo que yo haga, don Frank, ya yo me leí el libro El Poder del Metabolismo, y me dijo otro señor estos días, mire, yo me leí completo el de diabetes sin problemas y mi colesterol ha mejorado increíblemente, pero por más que hago, no logro bajar esto suficiente, el malo. Este colesterol que está aquí, colesterol malo, cuando está excesivamente alto, quiero decirles cuál es la razón y le garantizo que si lo hace, lo va a resolver. Por ejemplo, tengo una señora que en estos días me habla y me dice, mire, don Frank, yo he bajado, ha bajado como 30 libras con ustedes en NaturalSlim, el médico me felicitó, me bajó la presión, me quitaron los medicamentos, me redujeron los medicamentos de la insulina, bueno una maravilla, pero por alguna razón no logro reducir suficiente este y lo tienen 300, eso es altísimo, ¿ok?, en verdad este es un número que como mucho debería ser 70, 80, una cosa así, ¿me sigue?, 300 es demasiado. Entonces quiero que sepan por qué esto está alto. El colesterol LDL es, le llaman el malo, es el que los médicos encuentran cuando una arteria está tapada, lo que van a encontrar dentro es LDL, por eso fue que llegaron a la conclusión de que es el malo, ¿verdad? Ahora, he explicado en otros episodios anteriormente que ese colesterol se mete en una arteria, no porque esté ahí para tapar la arteria, es que el colesterol lo usa el cuerpo, el LDL que es chiquitito y pegajoso, lo usa para reparar paredes que están inflamadas. Si la pared está inflamada, él sigue poniendo colesterol, sigue poniendo colesterol, sigue poniendo colesterol del malo, sigue poniendo colesterol, sigue poniendo colesterol, llega un momento que tapa y entonces nos pasa la sangre y ahora sobreviene el ataque. Así que básicamente la razón por la cual el LDL entra y se pega en las arterias es para reparar, porque es como una materia de reparación. Imagínense como un cemento listo, como un cemento que el cuerpo está usando para resolver algo que se está rompiendo las paredes. El problema aquí es la inflamación, ¿ok?, esto es lo que trae, ¿ok? Entonces, ¿por qué el LDL está muy alto? Pues está alto porque algo en su cuerpo está causando inflamación, esa es la razón, ¿ok? O sea, hasta que no se resuelva lo que sea que está causando inflamación, el cuerpo va a seguir produciendo más colesterol del malo para tratar de reparar lo que está rompiendo la inflamación. Las dos causas principales que he descubierto en la práctica, de lo que he visto que funciona para bajar la inflamación y descubrir, las dos causas principales es que usted está comiendo alimentos agresores. Los alimentos agresores, si usted busca en MetabolismoTV, hace una búsqueda, alimentos agresores va a haber como 6 o 7 episodios donde estoy hablando del descubrimiento de cómo usted puede utilizar un glucómetro, un medidor de glucosa, aunque no sea diabético, para usted descubrir qué alimentos son los que le están agrediendo. Cuando algún alimento le está agrediendo, por ejemplo, hay gente que le agrede el arroz, otros le agrede el maíz y los productos relacionados al maíz y Maxime después que Monsanto lo tiene todo genéticamente modificado y a otros nos agrede el trigo, el pan y a otros le agrede distintas cosas, pero los principales son eso. Ahora, si usted está comiendo alimentos agresores, el problema es que cada vez que usted come un agresor, algo que agrede su cuerpo, que no necesariamente agrede a otra persona, pero usted si le agrede algo como genético, cuando esa glucosa se trepa bien alta, la glucosa, la azúcar, pues causa inflamación, causa inflamación y también suprime el sistema inmune que es el sistema de defensa, quiere eso decir que algo usted está comiendo que está inflamando al cuerpo que entonces hace que el cuerpo tenga que producir LDL para bajar la inflamación y reparar lo que esté dañado. Es o alimentos agresores o es posible que usted tenga que buscar dentro, si no aparecen los alimentos agresores que lo dudo, siempre chequéese los metales pesados, metales pesados. ¿Qué estamos hablando?, estamos hablando de las platificaciones de los dientes que tienen mercurio y a veces usted se puede mandar hacer una prueba si sospecha de cosas raras que le están pasando en el cuerpo y no baja la inflamación, no baja el LDL, puede tener una inflamación de plomo, de mercurio, de arsénico, de metales pesados que están en la boca, sobre todo en el área de las platificaciones ¿no?, pero principalmente yo le diría que todos los casos que he visto de personas que tenían triglicéridos altos, malos, perdón, colesterol malo, LDL que no bajaba, lo que encontramos era que estaban comiendo agresores. Descubrieron al agresor normal y al poco tiempo ese LDL se puso normal y se acabó el problema y eso se acabó pues porque la verdad siempre triunfa.